¿Cuál es la evolución? El bagaje y la experiencia que tengo en un vestuario como futbolista después de 18 años, 15 años de profesional, eso es impagable. Evidentemente me ayuda a poder manejar situaciones que se me dan ahora y que esa experiencia, ese reconocimiento de esas situaciones que yo ya viví en tiempos pasados, pues me ayudan ahora a tener velocidad para solucionar y arreglar esas situaciones o tratarlas en la medida que entiendo que son adecuadas. Pues, joder, se puede ser, por supuesto que sí, pero es que creo que es motivo de estar orgulloso, cada uno es del país que se siente, que nace. Yo no digo a nadie que, yo no estoy en contra de nadie y respeto a todos, siempre y cuando me respeten a mí, don Ingo. Si no me respetan a mí, yo no respeto tampoco, porque lo que se puede pedir es respeto. Entonces yo tengo unos gustos y luego, bueno, un sentimiento, ser español, joder, pues yo creo que eso es para ser, estar más que orgulloso, ¿por qué no? Como no vamos a ser, estar orgulloso de tus raíces, como me siento orgulloso ese de mi pueblo, de Aro. Y me encantan, y aficiones que he elegido, porque las elijo libremente, porque elijo, haciendo uso de mi libertad, pues elijo que me gusta, por ejemplo, los toros, o Julio Iglesias, que es mi cantante favorito, y otras muchas cosas que cada uno tiene sus aficiones. Yo nunca le digo a nadie que diga lo que tenga que hacer o deja de hacer.